¡Ay, qué duro levantarse a esta hora, por favor! ¡Oh! Y esta es la peor parte. Ignoren mi lookazo de pijama. ¡Ay, el granote que tengo! ¡Manita! Buenas, gente. Hola, yo soy Sofía. Buenas tardes, gente. No, nada de buen día. Casi me desmayo mientras dormía. ¡Hola, perras! ¡Volví! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Este video es como un vlog de mi día. Domingo familiar. Divino. Tengo todo el pantalón roto. Es cosa de agarrar una aguja y coserlo, pero no hay muchas ganas. Y vamos a irnos como a un paseíto en el día. Son las 7 y media de la mañana. Vamos a irnos a Victoria. Para los que no saben qué es Victoria, es una ciudad que queda en Entre Ríos. Yo soy de Rosario Santa Fe, o sea, saliendo de Rosario Santa Fe, de mi provincia. Nada, ya no es la primera vez que fui, pero no me acuerdo nada. Fui muy pocas veces. Así que bueno, es para ir a pasear un rato y pasar todo el día. Algo re tranqui y familiar, pero si les enseñan a grabar. Ya está absolutamente todo ordenado. Miran qué estético que quedó todo. Todo como muy estético, todo muy blanco, no sé, me encanta. Cuestión, me van a comadear en el día. No sé qué va a ser el primer paso. Yo creo que irme a bañar lo más importante y necesario. ¿Vos crees que vas a poner un jean? Sí. Y bueno, ponete alguna remerita, después te ponés algún busito, una camperita. Yo te llevo algo en un bolsito. Bueno, la verdad no entendí mucho sus indicaciones. Yo voy a arrancar a agarrar la ropa. Me dio la vergüenza el tajo este. Primero que nada, el jean que yo lo tuve decidido. Jean negro. Yo el otro día con un jean que había estrenado Divino Celeste. Lo manché con tipo el agüita que le cae a la empanada de carne. Bueno, con eso. Un desastre. Entonces, por las dudas, ¿negra o mi mejor opción? Pues soy muy torpe. Nada más me dio la idea de ponerme, se me prendió como la lamparita. Me voy a poner esta remerita blanca, tipo así, normal. Y arriba, aunque es un quilombo, ya no está tan ordenado como estaba antes. Me voy a poner un busito, que no saben por dónde está. Pero es como un busito finito. Este tiene un tigre. Este me lo habían mandado. Es hermoso este buzo. Y arriba esto. Y después veo si me llevan una campera. Para los pies, las hay por blanca. Ahora sí, vamos abajo. Me va a tocar desayunar primero, porque está el baño ocupado. ¿Saben qué me voy a hacer? Eso. Una palta. Y con las paltas que me da mi amigo. En fin, no te queremos. Mientras me voy a hacer un mate cocido, porque es infaltable. Y me voy a hacer tipo una tostadita de bocado toast. Qué bendición esto, por favor. Le quería poner queso cremoso, porque queso untable tengo poco. Pero no sé dónde está el queso cremoso, así que me va a tocar tenerle esto. El tema es que lo desperdicio un montón. Ahí está mi gorda. No chicos, no es un cherry, es un microtomate. Estoy bastante desastrosa con esta parte, porque tengo poca paciencia. O sea, en algunas partes se me está cayendo la cáscara. Hasta me terminó sobrando un poco de palta. Ahora voy a cortar mi querido tomate. ¿Me tendría que sacar la piel? Sí. ¿Tengo ganas? No. Pero obviamente, antes de desayunar, me lavé los dientes. No entiendo la gente que puede lavarse los dientes después de desayunar. Quiero un poco de aliento. Ya me cambié, me maquillé. Ahora nada, en un ratito nos vamos. Salimos temprano, porque no es largo el viaje, debe ser de cuánto, una hora. Pero queremos desayunar como allá. Maquillaje tranqui, que me ha dado todos los días. Y no saben lo feliz que estoy de tener todo así organizado. Bueno, les voy a mostrar lo que hago en mi día. Ah, bueno, no les conté. Voy con mis abuelos y con papás. Me instalé. Va, me descargué. Me descargué. Ay, tengo el grano, este del horror. Me descargué, la enfermera, porque me faltan dos capítulos. Tiene cuatro. Está muy buena, se las recomiendo. Es basada en un hecho real. De una enfermera que va matando a los pacientes. ¡Re linda! Pasamos a cargar combustible y arrancamos el viaje. Como vieron, ni bien salimos, aparte de nublado, había neblina. No se veía nada. Y después salió un poquito el sol. Yo tenía ganas de dormir, ya que era una hora. Así que me dio complicado porque se movía bastante la chata. Ahí estábamos pasando por el puente Rosario Victoria. También después por el peaje. Y el sol no me dejaba dormir. Así que mi mamá inventó una mini cortina para que yo pueda descansar. Mirá, ¿es un agujero? Allá, vea, allá está el otro agujero. Ponelo allá. Ya, ya, mirá. Pero no se engancha, boluda. Ya, 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 ya. Bien, ya. Esto es una queja para que dejen de poner más inodoro tan alto. Bueno, no sé, pero no llego. Tú debes hacer puntita para llegar inodoro. Ah, no sé de ser. Esto le agarró el palio. Estábamos todos de bastante mal humor porque el día estaba feo. Pero bueno, desayunamos en un parque. No, 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 que va a romper el coso. Lo va a agujerir. Estábamos todos medio estresados. Pero la comida, por lo menos, a mí me iba salvando. Ahora más que está ahí vino el tiempo. Sí, todo el tiempo. Al mal tiempo, buena cara. No va a salir el sol. Sí. Tarde. Más tarde. Mucho más tarde. Entre la dos, dos a las y media. Entre la una, puede ser. Ahí todos desayunando. Yo me vine adentro porque me estaba recongelando. El tema es que el clima era tipo tira lindo, ¿entiendes? No es que tiró ni bien salimos ni va a estar lindo. Tira tipo todo el día sol. ¿Dónde ves un sol vos? No veo un rayito de luz. Y yo como que soy media freolenta. Acá tengo mi camperita de salta con las alpacas. Al mediodía, el día ya estaba mucho mejor con sol. Caminamos un poco. Pasamos por un lugar bastante conocido que es el Casino de Victoria. Y después buscamos un lugar para almorzar. Ahí mi papá me arruinó la toma. Qué lindo. ¿Pasa la carta? La boca de más. Sí, la boca de más. Sí, pero yo prefiero esa hora. Hay pocos bares acá en Victoria. Y de los pocos que hay, no había mucha variedad en este de comida. Era todo pescado y a mí no me gusta. Yo no quiero pescado. Por favor pescado. Estaba entre esos dos platos, pero no sabía si el sábado me iba a gustar. Así que me fui por lo más seguro. Me pedí unos ravioles así secos, aceite, queso de verdura. Estaban bastante desafables, no podían fallar. Después de mi familia pidieron dos papas, una ensalada y tres sábalos a la parrilla. Le di la oportunidad y lo probé porque tenía pinta. Así que acá les dejo mi reacción, me sorprendí. ¿Viste que está bueno? Decirle que te doy. No, no, no. Está bueno. No es feo, viste. Tanza llena de corazón contento. No sé qué ahora vamos a hacer. Quizá vayamos a algún parque o algo. Sí, Regina. Ni siquiera tenía ganas de almohar. Hicimos la merienda para terminar en el mismo lugar. Miren qué divino el caballito. Yo ya estaba cansada de tanto bizcochuelo, harina. Pero bueno, muy de mi familia eso. ¡Ay, hay un mosquito! ¡Ay, lo maté! Y yo, gente, se olvida la blanda ensalada. Y se está quejando de la comida del restaurante. Sí, igual no estuvo muy buena. A mis ravioli les afaban, pero no estuvo muy buena porque la mitad del pescado estaba crudo. Y después, bueno, no sé el nombre del lugar, por eso lo digo. Y nos olvidaron la ensalada de traernos y nos la cobraron. Y después, bueno, dijimos que la sacan. La cabeza rara. Mira qué pasa el pato que tiene. Sí, sí. Vamos, llóvatelo, Diego. Es lindo, viste. ¿Es más duro este cinturón, Paco? Pero no, no. Es que es blandito ese. Este es más complicado. Estoy muy cansada. Bueno, gente, llegué. Estoy como muy hinchada. O sea, comí mucho en muy pocas horas. Nada, fue una salida tranqui, pero les quería grabar un poco cómo es un domingo familiar diferente. Como nunca, hace un montón no salíamos así. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y compartan el video con todos los amigos. Ahora sí, les mando un beso y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.